El zoológico es un lugar donde las personas van a ver tranquilamente a los animales en cautividad. Inmoral o no inmoral, es un negocio que vende, pero que muchas veces se puede ver teñido por oscuras leyendas o hechos paranormales sin explicación. Quizás uno de los más conocidos zoológicos embrujados es el de Cincinnati, Ohio, junto a su jardín botánico. Inaugurado el 18 de septiembre de 1875, el llamado Jardín Botánico y Zoológico de Cincinnati es el segundo más antiguo de los Estados Unidos. Sin embargo, durante años los visitantes del zoológico han afirmado que mientras caminaban por los senderos foscosos más aislados que serpenteaban a través del parque, se han sentido acosados por una leona espectral que en ocasiones ha estado tan cerca que han llegado a escuchar sus patas corriendo a toda velocidad hacia ellos, así como su respiración pesada e incluso los gruñidos. Los que la han visto afirman ser testigos de cómo unos enormes ojos de color verde lo siguen con la mirada, seguido de una corrida directa hacia su cuerpo hasta desaparecer. En otras ocasiones, el testigo escuchó a la bestia fantasma detrás de él, solo para girarse y no ver absolutamente nada. Y es que lo inquietante es que esta leona fantasma solo aparece en las partes más alejadas del zoológico, donde hay pocos guardias, pocos visitantes y harta vegetación para esconderse. Lo interesante también de esta historia es que los guardias y los encargados del lugar la consideran una aliada más. Según ellos, les ayuda a mantener la seguridad y que no pase ningún altercado. Una guardia espiritual y animal. Lincoln Park Zoo es uno de los zoológicos más conocidos. Ha aparecido cientos de veces en películas, pero su historia sobrenatural es increíble y a la vez aterradora. En 1837, se utilizó la zona sur del zoológico como cementerio de la ciudad de Chicago, con miles de personas enterradas víctimas de los frotes de cólera. Una época oscura, digna de ser retratada. Sin mencionar que en el Lincoln Park Zoo hubo un puente entre 1894 y 1919 de más de 12 metros, originalmente destinado a ser un lugar para que los visitantes pudieran disfrutar del paisaje, pero que se hizo más conocido como un lugar donde se podían suicidar saltando desde el borde o colgándose. Se estima que hasta 100 personas encontraron su final en ese puente, ganándose el siniestro apodo de Puente de los Suicidios. De Lion House, la Casa del León, se dice que es habitado por una mujer espectral que viste ropas blancas de la época victoriana y que deambula por los pasillos. Este fantasma en particular tiene el hábito de ser visible en los espejos de los baños de las mujeres. Otros fenómenos incluyen voces procedentes de la nada y huellas fantasmales, así como portazos y luces que parpadean. Los visitantes que toman fotografías de los animales son a menudo sorprendidos al encontrar en sus fotos extrañas nieblas, rayas, orfs, luces, caras extrañas y otras apariciones. Y así, está lleno de otros lugares a lo largo del mundo, ya sea México, Australia, España, Chile, Colombia, etc. Por eso, si quieres ver una segunda parte, no olvides darle al like y compartir. Un saludo a todos, soy... The Chris Al-Fa-I Adiós.